Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si así fuera, qué pasa el gobierno con Ciro? ¿Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas? Sí, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido… No, sencillamente lo vamos a denunciar, y sea quien sea, no hay privilegios. ¿Pueden ir a la ONU, irme a cruzar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga, porque se está afectando la democracia en el país? Nunca se debe vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora, nunca.